Más de 6.000 niños al año son diagnosticados con cáncer en México, documentó en Morelia la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica en el marco del Congreso Internacional del Ramón. En el mundo está calculado que enferman de cáncer cada año más de 160.000 niños, tampoco sabemos cuántos. Sin embargo, la cifra real podría ser mayor de acuerdo con Morris Kleiser, jefe de Oncología del Hospital Infantil de Chicago. En un país de 105 millones de habitantes, donde la mitad son niños, deben tener cerca de 10.000 casos de cáncer en niños. En Michoacán, la cifra anual de 250 casos en promedio, la principal unidad de atención de niños oncológicos es en el Hospital Infantil Eva Zámano, cada año atiende hasta 80 infantes. En la inauguración del XIX Congreso Internacional de Oncología y Hematología Pediátrica, expertos lamentaron que la marginación influye en la tasa de decesos de pacientes oncológicos. En algún lugar del mundo, cada hora, 10 niños perderán de cáncer la esperanza de vivir. El deficiente acceso a servicios de salud y la falta de recursos económicos también propician que pacientes oncológicos no sean diagnosticados o no reciban tratamiento. Sin embargo, hay regiones en el país donde el cáncer en los niños y su tratamiento están en fases muy incipientes y entonces las tasas de supervivencia en algunas regiones del país no llegan todavía al 60%. Aunado a ello, los especialistas han notado crecimientos en la tasa de morbilidad entre la población infantil como consecuencia de cáncer. Y realmente la incidencia se va incrementando cada vez un poco más. Entre causas a este incremento se encuentran las consecuencias de intervención en la humanidad, en la naturaleza. La contaminación ambiental, la contaminación de alimentos, cada día tenemos alimentos más contaminados en relación a anabólicos y otras sustancias. El cáncer es la segunda causa de muerte entre los menores, por lo que la difusión de los síntomas y las medidas profilácticas son esenciales para preservar la vida de los infantes. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.